Gracias por continuar con nosotros y bueno la lectura en el hogar es la mejor manera de preparar a los niños para lograr pues un mejor rendimiento escolar United Way se une a un día de acción inculcando la lectura y bueno para hablarnos más de esto nos acompaña Vanessa Franco representante del banco de comida aquí del condado pero también involucrados en esta causa que puede cambiar la vida de sus hijos como pues con el hábito de la lectura. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es el día de acción Vanessa? ¿Cómo la gente puede así decirle? Órale yo le entro. Hoy el día de hoy el día de hoy estamos trabajando con United Way el banco de comida va a ayudar en destruir libros el día de acción es para voluntarios queremos que voluntarios ayuden a la comunidad en varios varios modos pueden ayudarnos en empacar libros pueden ir al banco de comida ayudar a empacar comida pueden hacer varias cosas en este día de acción. Exacto entonces ¿Cuál sería el mensaje para el día de hoy para la gente que nos está viendo en esta mañana? Hoy queremos nomás avisarles que aunque ahora es el día de acción tienen todo el año para ser voluntarios pero hoy mismo queremos que se metan al página de internet de United Way y que busquen en donde en su comunidad pueden ayudar. Así es ahorita si se mete a la página va a ver que ya hay más de cincuenta mil personas comprometidas con su comunidad y qué importante el hábito de la lectura Vanessa eh nosotros como latimos a veces en las estadísticamente tenemos un bajo pues nivel de 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 lectura en 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 nuestros infantes y hay que cambiar eso ¿No? Sí el banco de comida no trabaja mucho con 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 niños y con los papás pero en este en esta ocasión sí estamos trabajando con ellos porque sabemos que durante el verano los niños no tienen libros no están en la escuela y muchas de las familias con que trabajamos son de bajos recursos y no tienen los fondos disponibles para comprar libros durante el verano entonces nosotros dijimos que queríamos trabajar con United Way para distribuir estos libros en en donde nosotros damos la comida. Excelente entonces estos libros se van a estar repartidos para toda la gente que va al banco de comida. Ajá. Ustedes les van a estar pasando estos libros. Ayúdenlo con sus hijos señora pase un tiempo señor ¿Por qué no? Con sus chiquitines y digan a ver vente vamos a leer yo sé que el niño le va a decir no papá estoy jugando ahí el 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 play el playstation el 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 cómo se llama el el Xbox el Wii. No, 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 o sea está bien déjenlos también ese tiempo pero tenemos que pues hacer que su cerebro se desarrolle. Sí, una de las cosas mejores es es que los hijos vean a los papás que están leyendo, sea un libro, una revista. El periódico. El periódico. Y y así ellos a la mejor ojalá levanten su libro y escogen algo que leer igual durante el verano cuando no están en la escuela. Si no, qué difícil, ¿No? Con tanta tecnología y parece que los libros para mucha gente podrían ser obsoletos pero no, son una manera de pues entrar ahora sí que a un mundo de fantasía si es que el libro se trae de ciencia ficción o o como te comentaba, ¿No? Estimular el cerebro nos hace pensar, ¿No? Sí. Hoy a United Way con Bridgepoint van a regalar estos dos libros que miran aquí y nosotros vamos a empacar cinco mil libros este día de hoy con cincuenta voluntarios en el banco de comida y van a ya escogieron a cincuenta diferentes lugares durante las siguientes tres semanas en donde van a empacar más libros, son más de veinte mil libros que van a empacar en tres semanas. Y por cierto, este libro que usted está viendo en su pantalla de el gusanito hambriento, ayer estaba yo en mi casa y se lo estaba pues tratando de enseñar a mi niño, mi niño tiene dos años, obviamente, todavía no le, pero estábamos viendo las frutas y todo lo que tiene ahí, aquí lo estábamos viendo en pantalla, las fotos, y mi esposa se acordó que este libro cuando ella era chiquita, fue con el que comenzó a leer. Entonces es, es, es muy bonito la, la, la verdad de ser parte de una, de una cuestión así, porque luego es algo que se va a transmitir a sus hijos y nadie más se los va a enseñar, créanme que el maestro no les va a inculcar la lectura, es ustedes padres de familia los que lo tienen que hacer, ahí está pues la página de internet de San Diego, pues Day of Action, usted puede ser voluntario, ser mentor, o www.sd.org, involúcrese de una manera u otra con esta casa, mire, aquí estamos, The United, Live United, Vivir United, y tomar acción. Vanessa. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros.